Son las grandes compañías que tienen los datos, por ejemplo el Google, Amazon. Cuando ellos tienen esos datos y los acumulan, ¿a quién lo venden? Eso no se sabe. ¿Y qué pueden hacer con esto? Aún no está definido. Entonces, no es que vayan en contra de la ley, es que muchas veces la ley aún no ha llegado a este punto. El problema es que es un poco el far west. Nadie sabe a qué van a ser usados los datos, quién los tiene y a quién deberían pertenecer. Como no tenemos la respuesta, hemos pensado que lo primero que hacer es que la gente tiene que saber lo que está pasando, porque las compañías no dicen nada. Hasta hay esfuerzos gubernamentales, por ejemplo en Francia, en Canadá, Estados Unidos, Alemania, que piden a compañías de enseñar qué tipo de datos van buscando, cuáles acumulan, y no se sabe nada. No se sabe lo que pasa detrás de la cortina. Hay muchísima opacidad. Y entonces hemos dicho, lo primero es que si el público sabe que hay opacidad, va buscando lo que pasa detrás. Lo primero. Y lo segundo, abrir un debate. ¿Quiénes están utilizando los datos digitales que producimos todos los días? ¿Para qué uso? Más de la cortina. Más de la cortina. ¡Más de la cortina! ¡Suscríbete al canal!